Ya son todos, nos presentamos. Adelante, diputado. Preséntenos. Hay una solicitud que presentó el Congreso y apoyo a una organización. Y está pendiente de una solicitud y de trámite. Sabemos que no está el secretario. Queremos pedirle que nos comunique por teléfono con él para hacer una tramitación. Sí, señora. Ahorita me decía el señor González, precisamente eso, pero el secretario se encuentra en la Ciudad de México cumpliendo una... No puedo, fíjese que no puedo marcarle precisamente porque en este momento está en una reunión, él hay en la Secretaría de Hacienda. Si no contesta porque no sube el teléfono en México. Lo que yo puedo hacer con mucho gusto, señor, y lo hago con mucho gusto siempre que han venido, se les ha atendido muy bien. No entendemos la situación que presentan, el oficio se recibió, lo está viendo en la Dirección General de Ingresos. Yo sé, yo sé que usted sabe muchas cosas, pero lo que vamos a hacer es hablar con el señor González. Usted como su secretario nos comunica en su oficina. Con mucho gusto voy a proceder a mandarle un mensajito. Si el teléfono no funciona, este teléfono no funciona. Y nos vamos. Sí. Pasa mi chance de hablar. Sí, mire, los representantes aquí de la TEP. Pasa mi chance de hablar. Sí, que le dimos, permítame, es que este es un trámite de... Muy bien. No se puede ser que la batuta lateral de Ténesis. Por eso, pero adelante es un trámite en este oficina. Ok, adelante es una comunicación nomás sencilla. Comunicación con el señor Fuentes. Cómo no, señores. Si me dan un minuto, por favor, si usted me permite para no ser imprudente... El jefe del Congreso se llama. Diputado. Miguel de la Torre, ¿no? De la Torre. Diputado Rubán Aguilar, venimos representando el Congreso. Ya usted lo conozco también de muchos años, diputado. Yo sé, pero mire, yo sé que usted lee la página de la TEP. Evidentemente, es conveniente que 10 compañeros que están aquí de la organización... Oigan, este es un... Yo le pediría de favor, diputado, para no ser imprudentes, ni con ustedes, porque se merecen todo el respeto, ni con mi jefe tampoco, ni tampoco para mí. No, no, si él dice que no. Le voy a mandar un mensajito diciéndole que están ustedes aquí, que quieren hablar con él, que sí podemos marcarle en este momento. Anda, bueno, si está bien. Si él dice que sí, con mucho gusto. Señorita, si me permite, yo apoyo aquí al representante mío y de nosotros. ¿Cómo no? A los dos. Ellos hablan por nosotros. Son la soberanía. Ante usted somos su soberanía. Usted debe más respetar.